Y las cooperativas de transporte FECOATRANS dieron este miércoles el balance del sector al final de 2021, luego de la crisis que atravesaron por la pandemia de COVID. El presidente de la asociación, Catalino Miranda, señaló que son tres problemas principales los que azotan al sector transporte actualmente. Mantenimiento de unidades, precio de la gasolina y los préstamos que mantienen con la banca. Y es así que el transporte sale a la calle, no todos querían, pero su servidor y conjunto de otras gremiales, logramos sacar el 80% del transporte a la calle junto con las autoridades del PMT. Pero los que vivimos en carne propia, la vicitud del problema de la pandemia, del famoso virus, le hemos visto a veces algo a palito. Pero aún así, hemos recuperado hasta estas alturas el 80% de nuestros usuarios a nivel nacional. ¿Cuál es la crisis que está sufriendo el sector? Ya les dije los tres puntos cuáles son. Mantenimiento, costo a la banca y el combustible. Miranda también dio sus declaraciones sobre la situación de inseguridad que viven los trabajadores del transporte colectivo. Ahí, verdad, no hay que tirar flores, pero tampoco hay que descartar que hay que seguir trabajando porque este año cerramos, verdad, con siete muertos del sector transporte y eso es muy bueno. Siete que se lamentan, pero ha ido bastante a la baja. En el tema de asesinato. Dos pasajeros que nomás que fueron asesinados dentro de lo que nosotros le llamamos ataques preventivos que se dan por maleantes dentro de las unidades del transporte colectivo y las extorsiones que siempre lo mantengo como una bolsa de valores que sube y baja. Pero aún así se ha mantenido a 12 millones en el año 2021 en las 10.359 unidades del transporte colectivo. Por otra parte, para los transportistas el costo mínimo del pasaje, que actualmente es de 20 centavos, ya nos resulta redituable con la creciente inflación. No se les olvide que el espíritu de la ley es para que la niaconcha, don Tito, si pagaba 20 no pague 25 o 35. ¿Por qué? Porque según los estudios técnicos, y no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales, lo dicen los estudios del BMT, los estudios nuestros, la tarifa para que sea compensable y te exijan todo lo que el gobierno de este lado por el BMT quiere, la tarifa mínima, esa TIA 20, deberían de estar costando 50 centavos hasta esta altura según la inflación. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.